El sonido, el sonido en la música es una vibración, es una energía y ese sonido perdona, ese sonido se queda. Represento una dinastía de músicos puertorriqueños que ha consagrado su vida a difundir la música y el arte. Por eso es necesario documentar para Puerto Rico y el mundo la historia de mi familia, la familia Figueroa Zanavia. Naturalmente, en todo lo que el maestro Casals principió en aquella época, los Figueroas estaban involucrados y él tenía muchos recursos. Mucho respeto y mucho respeto sobre todo los padres que tuvieron la visión de enviar a estos chicos, sabe Dios, con cuánto sacrificio, me imagino, en aquella época, de poder llevarlos. Ellos sabían que lo mejor estaba en París en aquella época y allá los enviaron. La historia de mi familia abarca tres siglos. Ante tiempos de infortunio por sucesos históricos dolorosos, la música en nuestra familia siempre ha sido un estandarte de belleza. Yo pienso que Jorge Luis Borges decía, la memoria es porosa para el olvido. Y aunque eso es cierto, yo creo que hay que combatir el olvido, prohibido olvidar. Y en Puerto Rico esto es cada día más importante. Nosotros tenemos grandes glorias en la literatura, en las artes plásticas, en la música. Y la familia Figueroa, que lleva tres siglos en la música, son tantas generaciones, es una familia ya mítica. Conocer sus gestas, sus triunfos internacionales en París y en Puerto Rico, sus premios, es algo que abonaría muchísimo, en gran medida, a nuestra estima colectiva, a nuestro propio conocimiento aquí, en esta isla. La trascendencia de la familia Figueroa es muy importante que la juventud lo sepa. Para los que somos músicos, pues es la historia musical, ¿no? De dónde, por qué quizás estamos aquí tocando hoy en día. Ellos fueron realmente los que formaron esa conciencia sobre los instrumentos de cuerda y empezaron a crear esa tradición aquí. Este proyecto de la familia Figueroa, una dinastía musical, lo que pretende es redimensionar la música puertorriqueña en un contexto global de comercialización y exportación de nuestra cultura hacia el mundo. Realmente es de gran importancia, no solamente para Puerto Rico, pero para el mundo, poder conocer esta gran familia de músicos talentosos, virtuosos, que han apoyado y han aportado mucho, mucho al arte musical de Puerto Rico. La música requiere tiempo. La sabiduría requiere tiempo y experiencia. No es inmediato. Demostraron ese patriotismo y ese amor por Puerto Rico y la cultura en dedicarle todos esos años a la formación de violinistas como yo. Ese recuerdo se ha quedado en mi memoria como un emblema de lo que fue y es esa familia. Una verdadera aristocracia espiritual. El arte de mi familia transforma la historia musical en Puerto Rico y en el mundo. El arte de mi familia transforma la historia microbiana en grupo zorroso. El arte de mi familia transforma la historia musical en Puerto Rico Gracias por ver el video.